Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sara Ferrer y soy la contadora por el mundo y en este vídeo vamos a hablar acerca de tu pensión. Exactamente, tu pensión. Y por qué esto debe ser un tema del cual tú mismo te ocupes y no depender de papá gobierno. Vamos a hablar específicamente de Chile y de cuánto sería tu jubilación si solamente depende de la AFP. Voy a leer un dato acerca de la pensión precisamente de Chile. La superintendencia de pensiones en su segundo documento anal del 2019 llamado informe de género sobre sistema de pensiones y seguro de sensantía informó que el monto de la primera pensión autofinanciada, es decir, esa primera pensión que recibes después de jubilarte, después de retirarte de tu trabajo, por lo cual trabajaste aproximadamente 40 años de tu vida, fue para los hombres aproximadamente recibieron $245,952 pesos, mientras que las mujeres aproximadamente recibieron $79,403 pesos. ¿Te imaginas haber trabajado aproximadamente 40 años para que tu primera pensión, tu primera mensualidad como pensionado sea menos de $250,000 pesos aquí en Chile, en un país cuyo costo mínimo, mínimo, mínimo serían $650,000 pesos y soy muy optimista para ello. ¿Realmente tú crees que ese monto te va a alcanzar para todo un mes? Siendo también tomando en cuenta que en esa etapa de la jubilación ya no estamos tan sanos como lo estamos en este momento, así que también necesitas muchas medicinas que en este momento no gastas en ella. Con esos montos, tu etapa de jubilación no va a ser para nada razón de júbilo. De allí la importancia de la obra y la inversión desde este momento en el cual somos jóvenes, para que cuando llegues a tener más de 60 años, cuando ya llegues a tu etapa de jubilación, estés trabajando realmente porque te gusta trabajar, porque tu trabajo te llena y no por la necesidad de obtener dinero porque la pensión no te alcanza. Si eres joven, tal vez pienses que tu veje ni siquiera va a llegar o que falta mucho tiempo para preocuparse por ella. Pero déjame decirte que todas las personas somos tercera edad en potencia y que eventualmente va a llegar y más rápido de lo que crees. Si ya tienes más de 30 años o ya llegaste a los 30 años, tienes muchas más probabilidades todavía de llegar a tu vejez, ya que ya pasaste la edad en la que nos sentimos invencibles, nos sentimos superman y por lo cual arriesgamos nuestra vida de más, por decirlo así. Entonces, preocúpate desde este momento de tu jubilación. Mientras más temprano te ocupes de ella, más fácil va a ser. Infórmate de las opciones que tienes a tu disposición para invertir tu dinero, para emprender, para crear un negocio y también para ahorrar. Y hablando acerca del ahorro, también busca opciones de ahorro que tengan interés para que tu dinero no se devalúe en el tiempo. Y hazlo en este momento. Si no lo quieres hacer o si no le ves la importancia, entonces te invito a que hagas el ejercicio de cuántas cosas puedes comprar con 80 mil pesos si eres mujer o menos de 250 mil pesos si eres hombre en este momento. Y por supuesto, ve preguntándole a tu abuelita qué medicinas toma para ver cuánto vas a necesitar precisamente para tu jubilación. Toma el control de tu vida financiera y no solamente pensando en el presente, sino también pensando en el futuro y que tu jubilación sea realmente de jubilo. Te invito a que te pases tanto en mi canal de YouTube como también en Instagram, donde siempre coloco en unos videos donde hablo acerca del tema financiero, de finanzas personales para que tomes el control de tus finanzas, mientras que en Instagram voy colocando como tips adicionales. Y voy a terminar como siempre termino en mi canal de YouTube. Mira el mundo a tu alrededor con ojos de turistas quienes siempre ven belleza donde otros solamente ven rutina. ¡Chao, chao!